¡Vamos a hacer dos monólogos! Bueno, vengo a hacer un par de monóloguitos. Todo esto viene a razón de que el pasado día 12 de junio estrenó en Arta la obra esta de monólogos Tiempos Modernos, ¿verdad? Y que pronto en septiembre la vas a reanudar... Para el año que viene. Para el año que viene en teatros de toda Mallorca, ¿verdad? Y entendemos que sí, sí. Y en todo puesto, el primer monólogo, el monólogo se titula... El primer monólogo se titula, estoy hasta el collón de Telefónica. Bueno, lo que voy a hacer es verdad, porque tengo un problemita en casa... Y voy a aprovechar ahora para hablar con ellos, porque tengo un problemita en casa que la línea... Digamos, la línea... Ahora lo voy a escuchar, voy a llamar a Telefónica. El teléfono este es de la posguerra, lo tuvo el general Moscardo... En su despacho, pero no había otro. Venga, ve, fíjate qué bonito, qué maravilla. Es ideal, porque metes el dedo y te pone cachondo ya. Ahora me está diciendo lo que cuesta. Hija de puta. Mire usted, no era un robot. Que diga alto y claro lo que quiere. Tengo problemas en la línea. Que lo repita que no lo ha entendido. Tengo problemas en la línea. Se ha acabado el tiempo. Hola, hola. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. No es de aquí. Sí, mire usted, que tengo un problemita en la línea. Es que este teléfono va mal. Se ve que cada vez que marco un número terminado en 69, me sale un gemido. Y cuando termina en 0, me hace... Y claro, quería saber si esto es un problema normal o hay algún problema. Ah, bien, bien. Que me pasa con el técnico. Señorita. Sí, usted no es técnico, entonces. ¿Y para qué me ha dicho que le explique lo que le pasa a la línea? Ah, por seguridad. Ah, ¿que le están robando a usted o algo? Que... No, ya directamente me ha pasado. Bueno, espera. Tarda un poco. Estará diciéndole lo que le ha pasado a mi línea al chico este, ¿no? Una música. Sí, de au. Una música antigua, además. Ya, ya, ya. Ah, no, es otra que dice que espere un poquito que todavía hay tiempo. Hola, buenas tardes. No es de aquí. Sí, mire usted. Ah, que le vuelva a explicar lo que le pasa. ¿No se lo ha dicho a su compañera? Ah, pues mire usted. Es que tengo una línea de teléfono que tiene un problemita. Que es que cuando marco un número terminado en 69, hace un gemido. Y cuando termina en 0, hace... Ah, que no lo lleva a su departamento. Pobre. Y bueno, pásenme con el departamento adecuado. ¿Usted dónde es? Que no me importa, ¿verdad? Bueno, no se preocupen. Me ha pasado con el departamento y otra musiquita. Es distinta. Está dando ganas de bailar. No tiene voz. Hola, buenas tardes. No es de aquí tampoco. Mire usted que tengo un problemita. ¿Le había explicado lo que tengo? No, fiebre no tengo yo. No. Es que tengo un problema con una línea que hace... Cuando llamo al 99 y sale el 69, hace un... Y después gime el 974. Que no lo entiende usted. Que va a pasar con un traductor. Que le vuelva a repetir lo que tiene. Mire usted, tengo una línea que cuando hace... Resulta que sale un 69 y anda un gemido. Que los gemidos no andan. ¿No andará el suyo? Bueno. Esto es a diario, a diario, a diario. Pero además... Ya la cosa se complica con los móviles. Porque claro, ahora los móviles... Se ha puesto de moda que tú llamas por teléfono... Y está comunicando. Y te dice una voz. El teléfono al que usted llama... Seis, cuatro, siete. Ocho, tres. Seis, cinco. Cuatro, siete. Está ocupado. No era más fácil antes que tú escuchabas... Pi, 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 pi. Entonces, te vas a tu casa. Desayunas. Merienda. Y cuando estás en una terracita te llega un mensaje. ¿Quién será? El teléfono al que llamaste estaba disponible ya. O sea, te incitan a que gastes. Y ahora te ves en el apuro y decís... Tengo que llamar, tengo que llamar. Tengo que llamar. Llamas. Y dices... Hola, cariño, ¿qué tienes para comer? Te quiero mucho, sí. Mucho, mucho, mucho. ¿Que dónde estoy? En el trabajo. Que ponga el 3G. ¿Para qué? Para que me veas. No funciona. Se estropeó ayer. Sí, sí. Vale, bueno. Pero es que la cosa va más lejos. Ahora llamas a la oficina. Llamas. Vamos a marcar este. Me encanta porque... Mira, mira qué ruido hace. Yo me acuerdo que mi madre ponía un candada para yo no llamar. todo ese teléfono y yo hacía tiki-ti. Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Y marcaba. Tiki-ti-ti. Ah, hola, perdona, estaba haciendo tonterías. Sí, sí. Sí. Ya no me acuerdo lo que iba a decirte porque he estado aquí trabajando con esta gente y tal. No, no, no. Ahora te llamo otra vez. Espera un momentito. No. Me he perdido ahora. Me he perdido. Bueno, ya tengo que cortar porque por lo visto tenía cinco minutos y ya me han cortado. Bueno, chicos, nos veremos después. Gracias. No te vayas, no te vayas, Juan Andrés. Quédate con nosotros aquí. Quédate con nosotros. Eh... Enhorabuena por el estreno. Yo enhorabuena a tu madre porque, hija, estás muy... Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que el otro día se le dije a su compañera. Juan Andrés, no me den mal el cubo. Que me tienen aquí. Es que le tengo que hacer una foto a tus pechos. Porque yo me quiero poner pecho de mayor. Qué asco. No, no, no. Porque tú sabes lo que tienes que ducharte cada día. Y ves... Es una maravilla. Bueno, no te lo digo a ti. Es una maravilla, ¿ves? Bueno, venga, viva, viva. Nada, nada. Solo voy a decirte... Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si te vieras con mis ojos, no dirían estas pardadadas. Pero vaya, da igual. Pero tú tienes ojos... Bueno, y luego nos hacemos una foto, Juan Andrés, y bueno, luego ya la foto de los pechos. Lo que viene siendo así. Porque yo no... Eres muy guapa, Reina. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo ahora que engorda la tele. Mamá, que engorda. Pero no estoy así, ¿eh? No, no estás gordo. No. ¿Cómo estás así? No soy una sílfide. Vale. Eso sí que... Pues nada, que me... Te me gusta mucho tu pajarita. Ah, sí. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo el pajarito no lo tengo tan bien como este. Ahí ya. No, voy a decir una cosa. Tengo un problema. Dime, dime. Que voy a mear con un palillo de dientes. ¿Por qué? Como los caracoles. Lo tengo que sacar. Vaya mierda de caracol. Bueno, es que... Este hombre no para, no para, no para. Menos mal, menos mal que te habían dicho cinco minutos, ¿eh? Porque si no... Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Que ha sido un lujo tenerte en nuestro último programa de la temporada. Y esperamos, pues, la próxima, que también nos acompañes en algún que otro momento. Muy bien. Bueno, eh... Perdón. ¿Qué? Saco otra vez, ¿eh? Sí, bueno, es igual, es igual. ¿Eh? Tranquilos, tranquilos. Ya lo explicaré yo. Ya lo explicaré yo. Tranquilos. Me estaba cojón. Lo explico, lo explico. Allá de Reynor ya iba así. Y ahora digo, ¿qué? ¿Sale otra vez? ¿Sale otra vez? Sí, sí, sí. Bueno. Es que... Es que quería que... No, no lo estoy despidiendo. Pero bueno, como es la primera toma de contacto que tenemos Juan Andrés y yo y con ustedes también, pues, claro, le hacía... A todo esto, ¿le gusta a usted la pizza o no? A mí tú te amé. ¿Te gusta la pizza? La pizza con Z, menos que la... No, me gusta la pizza. ¿Te gusta la pizza? ¿Qué problema los pizones? Los pizones... Comencemos, comencemos. ¿Y los cocineros te gustan? Depende. Depende. Depende de cómo vayan vestidos. Ah, por cierto, ¿puedo saludar? Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Mira, saludo a Margarita, a Juanita, a Margarita, a toda la gente de Artá que hemos venido y viva Artá. ¡Viva! 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 ¡Nos vamos! Bueno, Yaume... ¿Qué? Lo que no me tengo en Grecia. Hola Margarita. Ahora bien, el mismo espacio de cocina, lo que no me tengo en Grecia, dirigido, presentado y todo hecho por yo hasta lo que cuino. ¡Viva! ¡Viva!